Hola amigos de modo deporte, así sería el once titular que mandaría Gustavo Díaz ante Melgar por la fecha 4 Copa Sudamericana 2022 Con hichazo en el arco, Klar, Bruneri, Aja, Galleto y Pereira en la primera línea En el medio campo arrancaría Urreta Vizcaya, Montiel y Vonseca Y en el ataque estaría Borbas y López Por su lado el equipo del técnico Néstor Lorenzo comenzaría con Cáceres en el arco Reina, Galeano, Denemoester y Lazo conformarían la línea defensiva En el medio campo estaría Orsan, Pérez y Arias Y en el ataque tendríamos a Iberico, Bordacar y Cuesta Cabe resaltar que este partido se jugará el 3 de mayo a las 5 y 15 de la tarde hora de Perú Y 7 y 15 de la noche hora de Uruguay Ojo que en la tabla de posiciones River Plate se encuentra en el último puesto con 3 puntos Mientras que Melgar se encuentra en el primer lugar con 6 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video